FRAILES MENORES HACIA LA MISERICORDIA Y EL PERDÓN Frailes menores hacia la misericordia y el perdón. Es el tema del capítulo custodial de Tierra Santa. Los encuentros que tendrán lugar en Jerusalén serán del 4 de julio, fecha de llegada de los padres capitulares, hasta el 16 de julio. La provincia de Tierra Santa incluye Israel y Palestina, Siria, Jordania y Líbano, Chipre y Rodas, además de algunos conventos en Egipto, Italia, Estados Unidos de América y Argentina. Durante la mañana del 5 de julio tuvo lugar la celebración inicial en la Basílica de Getsemaní, una oportunidad para los padres custodiales de pasar por la Puerta Santa de la Misericordia. La misa fue presidida por el visitador general, el padre Jacob Barnay, junto al custodio de Tierra Santa, padre Francesco Patón, el vicario de la custodia, el padre Dobromil Yastal y todos los padres capitulares. En la homilía, el padre Barnay habló de las dos puertas de la Misericordia de Jerusalén, la Puerta de Oro sobre las murallas que está cerrada y la de la Basílica abierta a todos, y recordó que Getsemaní es el lugar de la gran oración de Jesús. Invocando después al Espíritu Santo, invitó a recorrer el camino hacia la Ciudad Santa hasta el convento de San Salvador. Invocar al Espíritu Santo no quiere decir que nosotros tenemos un proyecto. Y pedimos un poco la ayuda del Espíritu Santo para lo que hacemos, pero nosotros hemos confesado que el proyecto del Espíritu Santo es más grande que nosotros, y queremos entrar en este proyecto. Todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en Tierra Santa es verdaderamente más grande que lo que los frailes podemos hacer, pero queremos estar al servicio de esta voluntad divina. Así, en el capítulo, los frailes dialogan entre ellos, porque es evidente que para poder tomar decisiones es necesario que hablemos entre nosotros. Es necesario que haya, en términos cristianos, docilidad al Espíritu. Por lo que comenzamos cantando el Veni Creator e invocamos la presencia del Espíritu dentro de nuestro capítulo. La presencia del Espíritu dentro de nuestro capítulo. Los momentos de trabajo se desarrollarán en el Aula de la Inmaculada, en el Convento de San Salvador, después de jornadas intensas de preparación para este momento por parte de la Secretaría. La participación de los frailes capitulares es de unos 46 frailes. Entre estos están los padres capitulares en sí, y otros tres que han sido invitados. El resto de frailes vienen de los lugares donde hay presencia de la Custodia de Tierra Santa. Quiero aprovechar esta ocasión para pedir a todos los telespectadores de todo el mundo que estén con nosotros en oración durante estas dos semanas, para que los franciscanos, frailes menores, en Tierra Santa, verdaderamente, encuentren la luz del Espíritu Santo para un servicio fructuoso, para la Iglesia y para el pueblo de aquí. Pedimos a todos aquellos que siguen con simpatía y con interés lo que ocurre en Tierra Santa que recen por los frailes que se reunirán en capítulo. Que serán reunidos en capítulo. ¡Gracias!